¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Soy Mauricio Mejía y bienvenidos a mi canal. Estoy de regreso, estoy aquí solito ahora sí para ustedes y hablando de lo que nos encanta, de lo que nos conecta muchísimo más. Este video para mí es muy especial porque quiero que lo tomes con la seriedad que se debe y que sobre todo quiero saber qué es lo que tú opinas. En este video yo quiero ir leyendo todos tus comentarios y quiero saber si te ha pasado, si le ha pasado a un amigo o de un amigo o qué es lo que opinas. Y bueno, quiero hablar acerca de las fotos o de los videos que puedes mandarle a alguien, que puedes hacer con tu novio, con tu ligue de Facebook, de Instagram o de alguna de las aplicaciones que hiciste como para ligar. Y yo quiero saber si tú estás de acuerdo en hacer este tipo de fotos o de videos y si tú eres de los que ha mandado alguna vez a alguna persona algún material tuyo y qué es lo que ha pasado. Porque acá puede pasar dos cosas. O uno puede pasar que ok, que la pasen súper rico, que le mandes fotos, que él te mande a ti, que te mande un videíto, que se hagan un video juntos, la pasen súper rico y decidan eliminar ese material y se acabó de la faz de la tierra. Pero también hay otra probabilidad de que ese material la pasen rico, se diviertan a lo que tengan que hacer, pero ese material se quede guardado por alguno de ustedes dos o por los dos. Y después uno cree que es muy fácil y muy chistoso y uy, qué campeón soy. Mira, te voy a enseñar lo que yo grabé con esta persona y empieces a poner, a mandarle el video o las fotos a tus amigos o la otra persona. Empiece a repartir ese material y créanme que eso es como pólvora porque se va a esparcir por todos lados y todo el mundo lo va a tener y te puede causar muchísimos problemas, te puede generar inseguridades, te puede causar problemas en tu trabajo, te puede causar mil cosas. Pero bueno, no quiero que nos enrollemos todavía, quiero que vayas pensando eso que te voy contando y quiero que reaccionemos a los famosos porque los famosos son los que están más expuestos con los que uno se puede ir como midiendo de ¿y qué pasaría si a mí me sucedería eso que a este famoso le pasó? Cuando lo vemos ajeno, por ejemplo, en el caso de, vamos a empezar con David Cepeda. ¿Ustedes se acuerdan cuando salió el famoso video de David Cepeda tocándose? Bueno, yo me acuerdo muy bien que todo el mundo, por ejemplo, en el medio artístico estábamos a la expectativa como ¿qué va a pasar? Porque, o sea, es el galán de las novelas y el video es súper explícito. Aquí está David Cepeda junto a mí. Y yo me acuerdo que cuando vi este video yo dije ¡Wow! Era súper explícito, ¿no? Él salía desnudo completamente, tocándose en la cama, levantándose. Y la verdad es que yo me acuerdo que no sucedió mucho. O sea, como que todo el mundo más bien como que lo tomó como ¡Ay, campeón! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Tiene muy buen miembro! ¡Eh! O sea, yo no me acuerdo que haya habido declaraciones de él como de hablando acerca del tema. Después de que pasó el tiempo, él empezó a trabajar luego y luego. O sea, como que le salió muchísimo trabajo. Como que toda la gente, más bien como que estaba a la expectativa de ¡Quiero ver al protagonista de ese video! Desde algún punto le favoreció porque le generó trabajo. Yo no sé cómo en su vida personal o él fue como la invasión de ¡Ay! Me vieron tocándome porque yo no me imagino que a mí me vean así. Pero bueno, no lo voy a hablar por mí. Luego también me acuerdo mucho de otro caso que fue el de Sague. Que Sague, vamos a recordar. El video de Sague era muy simpático porque Sague... Vamos a recordarlo. El video sale enfrente de un espejo, él de traje y con los pantalones abajo. Y como diciendo como ¡Mira, mira! ¿Te gusta? Y ve ella. ¿Ya viste el tamaño? ¿Qué tal está? No sé qué. Y si recordamos, él estaba casado con Paola Rojas, una conductora muy famosa en México. Y ella estaba en Rusia, en el Mundial. Y entonces esta explotó. Todo esto causó el divorcio. Y la verdad es que me parece que fue demasiado grave. Pero por otro lado, bueno, salió la luz que él estaba poniendo los cuernos. Ella tomó la decisión de separarse y de que cada quien hiciera por su lado su vida. Y lo que yo quiero resaltar de esta parte fue que la reacción de él después fue como más bien jugar con todo lo que le había pasado. Y empezó como después de un rato. O sea, como que al principio le afectó demasiado y sobre todo con lo del divorcio. Pero ya que pasó toda esa ola de medios y tal, él empezó como a jugar. Y me pareció que tuvo una reacción bastante buena porque empezó como a reírse de él mismo. Y lo tomó con bastante ligereza. Y yo creo que eso ayudó como que a la gente como que se le empezara como a olvidar. Porque lo molestaron un muy buen rato, ¿no? Y recientemente, el argentino Lucas Castro es un actor muy famoso en Argentina. Un chavo súper guapo, casado, tiene su esposa y todo, que también es actriz. Se filtra, y aquí voy a decir, se filtra, una fotografía de él que aparentemente alguien más se la toma. Porque no es como que él estuviera haciéndose como una selfie. Donde sale acostado en la cama, muy guapo, la verdad, súper guapo, con un cuerpazo, unas piernotas. Y un tamaño bastante considerable. Lo que quiero resaltar de este caso es que lo curioso es que todos los medios en Argentina empezaron a decir como, a ver, a ver, a ver. Qué raro que salgan esas fotografías cuando él, Luciano Castro, y su esposa están a punto de estrenar una obra de teatro juntos y la obra se llama Desnudos. Entonces, todo el mundo empezó a especular que esa fotografía, en realidad, ellos la hicieron y ellos la filtraron para hacer una promoción para la obra. Si sí, si no, bueno, es una decisión, si fue así, es una decisión de ellos. Y me parece que la publicidad, mientras les funcione, cada quien sabe cómo hacerla y hasta dónde arriesgarse. Entonces, si les funcionó y si lograron su objetivo, me parece que se les debe como hasta dar un aplauso por compartir ese tipo de fotografías y lograr el cometido que quieren lograr. Pero ahora, te quiero plantear si tú te acuerdas cuando a las mujeres les ha sucedido este tipo de cosas. Porque eso cambia muchísimo. Yo me acuerdo del escándalo, por ejemplo, del video de Jenny Rivera, que fue un escándalo. Un novio la estaba extorsionando, donde habían hecho un video en casa de Jenny, en la cama y tal. Y me acuerdo que fue un escándalo enorme. Ella salió por todos los medios y me gustó muchísimo que ella como que se conectó demasiado con las mujeres. Y les dijo, oigan, chavas, por favor, tengan muchísimo cuidado. Si van a hacer este tipo de materiales con sus novios o sus esposos, y mejor téngalos ustedes. Porque cuando terminen o cuando se enojen, el otro tipo les puede como amenazar con sacar este material. Y la verdad es que la van a pasar súper mal. Otra también que le fue muy mal fue a Noelia. Que desde mi punto de vista, no sé qué opinas tú, pero desde mi punto de vista prácticamente le acabaron la carrera cuando salieron ese video súper explícito. Donde estaba ella en la cama con un chavo y tal. Y ella venía como de una imagen súper angelical y tal. Y lo que quiero decir es que acá yo pienso como que a los hombres se les da como un premio de, eh, muy bien. Y sobre todo si están súper bien dotados. Es como, eh, campeón, muy bien. Y los hace como ser hasta más machos, ¿no? Y cuando le pasa a las mujeres, a las mujeres yo siento que las deja súper vulnerables. Como, ahora sí que prácticamente desnudas ante la sociedad. Y muchas veces las señalamos y decimos como, eh, esa es una facilota. Y mil adjetivos que me parece que las pone en desventaja a los hombres. Por ejemplo, también Montserrat Olivier. Yo me acuerdo cuando salieron unas fotografías con su novia, supuestamente teniendo relaciones sexuales. Estas fotografías cuando se filtran. Acá ella también toma una posición como mucho más frontal. Y les dice, ok, ¿y cuál es el problema? Y como que para la cosa. Y no se hace ella como víctima, sino más bien como que dice, eh, o sea, vean lo normal. Somos dos chavas desnudas, nos amamos. ¿Cuál es el problema? Aparte salían, la verdad, hermosas. Supongo que tú te acuerdas de muchos más famosos. Hay miles, miles de fotos. Hay gente que les han bajado las fotos de iCloud. Este video lo quiero hacer porque yo no te voy a decir, no hagas fotografías. No hagas videos. Cada quien sabe qué hace y hasta dónde llega con su cuerpo y con su pareja. Pero debes de tener en conciencia cuál es el riesgo que puede tener hacer este tipo de cosas, ¿no? Me atreví a hacer este video porque recibí una llamada de un exnovio donde me empezó a querer extorsionar. Porque en algún momento, cuando nosotros éramos novios, hicimos un video para nosotros, ¿no? Con el celular. Y ahí quedó. Yo lo borré cuando terminamos. Obviamente, pues, uno borra ese tipo de cosas. Y después de mucho tiempo, recibo esta llamada donde me quiere extorsionar y donde quiere como sacarle provecho a la situación. A lo que yo quiero hacer este video. Y quiero decirte, delante de esta cámara, que no vas a recibir nada de mí. Ese video, cuando lo hicimos, fue un acto de amor donde fue algo para los dos. No fue algo para exhibirlo, ni pasárselo a los amigos, ni compartirlo con nadie. Y no estoy de acuerdo con darte nada, ni seguirte el juego. Tú sabes perfectamente quién eres y si lo quieres sacar al aire, sácalo. Y si lo quieres borrar, hazlo. Pero quiero que sepas que no estoy con miedo de nada. No estoy con un sentimiento de culpa, ni mucho menos. O sea, sí, qué mala onda si sale al aire porque eso me parece que es demasiado íntimo. Pero también no tiene nada de malo. Y para ustedes, chavos, que me están viendo, para ti, para ti, que tú estás pensando en hacer o que hiciste. O sea, debes tener mucho cuidado con este tipo de material. Porque no sabes nunca a manos de quién va a llegar. Entonces, te invito a que tengas precaución. Y te digo otra vez, cada quien sabe qué hacer con su vida. Y cada quien sabe qué grabar y qué fotografiarse. Pero piensa muy bien que eso que puedes fotografiar o puedes grabar puede llegar a las manos que no te gustaría que llegaran. Por favor, comparte este video con algún amigo que esté pasando por una situación. O por alguien que quiera extorsionar a otra persona. De verdad, no sabes hasta qué punto puedes lastimar y hasta qué punto puedes dejar vulnerable ante la sociedad a alguien. Y yo creo que no se vale. Dale like, suscríbete a mi canal. Y con este video, quiero decirte que regresamos a este grupo. Y quiero que este canal sea para comunicarnos y para conectarnos. Y para hablar de las cosas que a ti y a mí nos suceden. Y que quiero que compartamos este foro para hacer un grupo enorme. Donde podamos desahogarnos y donde podamos ser quien queremos ser. Sueña bonito. Se cumple. No, 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 no Gracias por ver el video.